bienvenidos a expo hobby virtual mi nombre es carolina llavedoni y hoy les voy a enseñar una manera de hacer puntillismo haciendo un efecto de volumen con esmaltes acrílicos no se lo pierdan y sigan el paso a paso bueno como les contaba vamos a trabajar un efecto ven que se hace un efecto de volumen con puntillismo y lo vamos a trabajar sobre un mate con los esmaltes acrílicos el esmalte acrílico les cuento es como si fuera un esmalte sintético no más que al agua por eso es acrílico lo que me da la posibilidad de limpiar pinceles con agua todos los elementos que yo vaya a usar y seca rápido y mantiene las mismas propiedades que un acrílico que un esmalte el brillo la flexibilidad y demás bueno que hice yo acá el mate ya le di con acrílico adelante el paso con el esmalte acrílico negro le di una base una sola mano no más cubre bien perfecto y lo que voy a hacer ahora es marcarlo con un lápiz blanco preferentemente que sea un lápiz acuarelable lo que van a marcar es en la base como un cuadrado para poder guiarme donde voy a después continuar las líneas hacia el extremo del mate y en la mitad de eso voy a volver a marcar tomo más o menos la mitad guiándome y voy a marcar otra línea más en cada gajo que me quedo me va a quedar por lo tanto el mate dividido en ocho gajos vamos a usar dos colores yo elegí el magenta y el azul ultramar y ahora vamos a trabajar con el blanco que es el que me va a ir aclarando los colores qué vamos a hacer yo lo necesito fluido para poder trabajar con tipo gota con pincel entonces para ablandar lo uso el incoloro que viene de la misma línea el incoloro lo que va a hacer es que la pintura quede más fluida eso cuando lo necesitan no es que siempre deben ponerle pero en este caso que tengo el blanco más espeso voy a poner un poquito de incoloro para que la pintura me quede más fluida lo que voy a hacer es primero teñir con un poquito de magenta el color blanco para que me dé un tono bien claro recuerden que después van a tener que ir oscureciendo así que partan de un color claro para que después les dé posibilidad aclara a ir oscureciendo con el más claro en el medio del gajo voy a empezar a trabajar por goteo bien como queda solas las gotitas yo apoyo y puedo agrandar la trabajo toda la franja con el color más claro como el gajo se va achicando lo que yo voy a hacer es ir achicando también los circulitos para que me haga el efecto lo que hago ahora es oscurecer un poquitito más el tono que tenía el rosado que había hecho primero lo que voy a hacer es oscurecerlo un poquito y voy a hacer lo mismo pero voy a intercalar entre los dos que tenía antes le voy a intercalar el otro puntito con el otro tono más oscuro ven y hacia también me voy achicando hacia la punta realizó lo mismo hacia el otro lado hasta llegar al extremo y voy a repetir la misma operación del otro lado vamos a dar vuelta así no toco del otro lado del bate de la línea que ya tenía le voy a marcar con el tonito más oscuro que había hecho así vamos a realizar ahora también vamos a volver a oscurecer siempre sobre el mismo tono voy oscureciendo y acá ya puedo trabajar si quisiera con un pincel un poco más fino pero siempre estoy trabajando con pinceles voy intercalando más oscurito y por último hacemos con el tono más oscuro vamos a Vamos a oscurecer ya del todo y vamos a terminar de completar el efecto. Que me quede el tono más oscuro hacia las uniones de los dos colores y eso me hace este efecto. Que queda como que tuviera relieve. ¿Ven? Eligen el color que quieran, con cualquier color lo pueden realizar. Es facilísimo, eligen la combinación que quieran y el blanco. Gracias por participar y quedarte disfrutando más ideas en el foco virtual. Gracias. Gracias.